Un día más, un día más. ¿Qué tal va este proyecto de una vuelta al día con alegría? Este tejido consciente en el que tomamos las riendas de nuestra realidad y despacio ocupamos un pedacito de día, por pequeño que sea, en eso, en nosotras, en nuestro tiempo, en nuestro descanso, en nuestro fluir, en nuestro dejar ir. Es un ratito, pero de desconexión absoluta. Y además, ¿qué os parece la idea de aprender a leer los gráficos? Contarte que en cada tutorial, si ya sabes leer gráfico y quieres irte directamente al tutorial, está partido donde empieza donde está la lectura del patrón, del gráfico, perdón, y donde está el comienzo del vídeo, ¿vale? Del tutorial propiamente dicho. ¿Ok? Vamos allá con la vuelta número 4 que se complica un poquito, ¿vale? En la vuelta número 4 vamos a tener que, por un lado, sobre el hueco de la cadena, de los de aquí, sobre este hueco, ¿bien? Tejer puntos bajos. Un punto bajo aquí, un punto bajo aquí, otro sobre la cadena, tres cadenitas, tres cadenitas, otro punto bajo, que es este, y luego los dos puntos de aquí. Es decir, en cada bloque vamos a tejer aquí puntos bajos. Punto bajo, punto bajo, y dentro de aquí, punto bajo. Tres cadenitas, y de forma simétrica, lo mismo. ¿Bien? Eso vamos a hacer en este hueco. ¿Veis? De aquí, aquí. Pero, cuando llegamos, ¿vale? Cuando estamos aquí, en este hueco grande, en la V, en las dos cadenas de la V de la vuelta anterior, ahí, lo que vamos a poner es 10 cadenas, para luego rellenar con puntos altos, y 4 más. O sea, total, 14 cadenas, porque aquí hay 4, aquí hay 10, 10, tejemos 10 cadenas, más 4, 14 en total, y empezamos desde el ganchillo en la cuarta, en la quinta, perdón, a tejer puntos altos, que acabamos con un punto bajo, punto bajo, ¿eh? Entonces, ¿cómo empezamos nuestra vuelta? Mirad dónde estamos, aquí. Pues aquí tejemos un punto bajo, y nos vamos al ángulo, que tejíamos punto bajo, las 3 cadenas, y punto bajo, punto bajo, punto bajo. Y subimos. ¿Bien? Eso es lo que nos dice, son todo puntos bajos. Vamos allá, entonces, a tejer nuestra vuelta número 4, que efectivamente es un pelín más complicada, porque empezamos a tejer punto bajo, punto bajo, punto bajo, llegamos aquí, cadenas, 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 rellenamos de puntos altos, puntos altos, puntos altos, y puntos bajos, puntos bajos, piquito, puntos bajos. Es un poco más complicada y elaborada, pero vamos a ello con nuestra vuelta número 4. ¿Vale? Empezamos la vuelta número 4, tejiendo una cadenita y un punto bajo en ese último punto de la vuelta anterior. Y dentro del hueco de cadenas ponemos punto bajo, 3 cadenitas, 1, 2 y 3, y otro punto bajo. No habla de hacer piquitos, solo 3 cadenas, o sea que se nos va a quedar abiertito. Y seguido, los 2 siguientes puntos bajos. 1 y 2. Los 2 siguientes, 2 puntos bajos. Estoy en el medio de la V y aquí empiezan las cadenas, las primeras 10, 2, 4, 6, 8 y 10. Para seguidito, tejer 4 cadenitas más. 1, 2, 3 y 4. Las 10 primeras las vamos a llenar de puntos altos. Las 4 y las 4 pegaditas al ganchillo son un huequito que nos va a quedar para la siguiente vuelta tejer cosas. Entonces, 1, 2, 3, 4. Sobre la 5 yo tejo punto alto. 1. 1, y en los 9 siguientes puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, ahí. Ahí. 7. Cuidado que se enganchen bien todas las hebras. 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Y me engancho. Voy a seguir tejiendo puntos bajos en los otros 2 puntos de la V. Punto bajo 1. Seguido así, sin más. Y punto bajo 2. Bien. Esto es lo que vamos a estar tejiendo 10 veces porque hay 10 grupos de la V. Bien. Y ahora ya tejo dentro de ese hueco de cadenas y ya estoy repitiendo. Un punto bajo 3 cadenas y un punto bajo. Cuidado. y un punto bajo. Para volver a tejer los siguientes 2 puntos. 1 y 2. Bien. Y estoy ya repitiendo la patita esta. Pues seguimos para arriba las cadenas. 2, 4, 6, 8, 10 y 4 más. 1, 2, 3 y 4. Y empiezo en la quinta a tejer de nuevo esos puntos altos. Tantos como 10. ¿Vale? Ok. Ok. Venga. Voy a acabar la segunda repetición para tejerlas juntas y acordarse una vuelta al día. Es fantástico. Es tres jolies. Fantástico. Así que vamos a tejer esas vueltas al día. Y hoy estamos en la vuelta número 4. 10 puntitos. Y punto bajo sobre los dos puntos altos de la vuelta anterior. Ya tenemos 2. Ya tenemos 2 patitas. Tenemos que tener 10. Tantas como V ahora mismo. Bien. Pues nada. Tejemos las otras y cuando tengamos las 10 nos encontramos. Y de repente, si os fijáis en el gráfico, vamos a estar en la siguiente vuelta aquí arriba. Para cerrarlo. ¿Ves? Bueno. Pues esto será después que terminemos. Vamos a ver. Bien. Estamos en el final de la vuelta número 4. Mirad. Tengo todas las patitas o las estrellitas o como queramos llamarles. 10 en total. Y esta la tengo que unir y terminar la vuelta. Si recordáis, empezáramos haciendo un punto bajo aquí. Entonces me faltan todas las patitas listas. Todas las patitas listas. Solo nos queda cerrar la vuelta. Si recordáis, empezamos tejiendo este punto. Pues ahora tejemos el último que nos queda aquí, el último punto bajo y con deslizado me voy al siguiente punto bajo. Bien. Ahora... ¡Suscríbete al canal!